Bueno, en una nueva edición de la Marcha del Silencio, donde el pueblo uruguayo se conmemora para reivindicar verdad y justicia, acompañando a familiares y sobre todo levantando las fotos de color sepia en manos de jóvenes que renuevan su voluntad política de que no hay futuro si no hay verdad. Estamos todos acá en este lugar donde el silencio tiene el estruendoso sonido de la lucha por la memoria. Está arrancando en este momento la marcha que va a ser presidida por familiares y que además cada una de esas fotos nos trae parte de lo que ha sido la historia del Uruguay que también representa a América Latina. Uruguay sigue empecinadamente en seguir peleando por verdad y justicia a pesar de que algunos vientos políticos hoy aspiren a un perdón atuti para aquellos que han sido y están detenidos en Domingo Arena como dictadores, torturadores, desaparecedores de personas. Por lo tanto, hoy es una marcha particularmente importante para mostrar en silencio nuestro repudio a cualquier perdón atuti de los terroristas de Estado. Gracias.